Continuar con el proyecto revolucionario y socialista, logrando la victoria de Maduro en los comicios electorales del 14 de abril, es la meta de la militancia revolucionaria. Yo le juro al comandante, donde quiera que esté, que yo sé que está aquí con nosotros, en nuestros corazones, en los corazones de las mujeres guerreros revolucionarios de media, está echado en su corazón. Como lo dijo el comandante, y siempre lo repitió, lo que nos queda ahora es unidad, batalla y victoria. ¡Victoria el 14 de abril! ¡Con Nicolás Maduro el pueblo está seguro! ¡Gracias! 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 El Partido Socialista Unido de Venezuela en Mérida, en conjunto con los comanditos, patrulleros y unidades de batallas, trabajan por obtener el triunfo de la revolución. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida.